Hace varios días recibí una llamada de una persona y me decía, varón de Dios, mi madre murió hace cinco años, pero anoche me soñé con ella. Y cuando me soñé con ella en el sueño, ella me daba una serie de números y me decía que él juegue en la Lotto Pool, en Quiniela Palais, la Nacional, porque seré millonario. Y voy a seguir dándote números para que tenga muchas riquezas, porque soy tu madre y te amo. Y él me preguntaba, varón de Dios, ¿será mi madre o no será mi madre? Yo le contesté, esa no es tu madre, ese es el mismo diablo. Y así hay mucha gente que supuestamente el abuelo murió, murió mamá, murió papá, murió el tío, pero de noche el muerto le sale y le da una serie de números para que jueguen. Eso no es tu familia, eso es el mismo diablo encarnado. La Biblia dice que después que una persona muere, no puede salir del nuevo. Hay mucha gente que están creyendo en el cuento de que mamá me dio un número, papá murió, pero papá me está visitando y me está dando números. Eso no es cosa de papá, ni de mamá, ni del difunto. Eso es el mismo diablo haciendo su trabajo de amarre para poder amarrarte totalmente. La Biblia es clara en todo lo que dice. Hay una historia muy poderosa y muy gloriosa acerca de un hombre llamado Lázaro, un hombre que era pobre y dice que había un rico. También es una historia muy conocida y dice que el rico gozó de todos los placeres que un ser humano puede gozar sobre la faz de la tierra. Pero llegó el momento donde Lázaro, aquel que no tenía nada, murió y dice que fue al seno de Abraham, haciendo referencia del lugar de paraíso, del cielo. Y dice que después del tiempo muere el rico y va al lugar de tormento. Y cuando el rico estaba en el lugar de tormento, él estaba desesperado, estaba angustiado. Y una de las palabras que me conmueve es que él dice, Señor, permíteme ir a la tierra y avisarle a mis familias de que el infierno es real, de que esto se está acabando. Porque si mi familia me ve a mí, que estoy muerto, ellos van a creer. Y escuche la palabra que le dijo Dios, si no creen a los profetas, si no creen a los vivos, si no creen a aquellos que todavía respiran, ¿cree usted que le van a hacer caso a un muerto? Y cuánta gente viviendo en esa mentalidad que los muertos me hablan, que los muertos me salen, amados, no son muertos. Gente que dicen, ay, me salió un muerto en esta esquina. No fue un muerto, eso fue el diablo y son cosas de Satanás. Satanás puede tomar la imagen, el cuerpo, sea de papá, de mamá, de tío, y hacerte creer que es él, que es tu familia, cuando no es tu familia. Tenemos que abrir los ojos en esta área y entender que hay sueños que no son de Dios. Hay sueños que no son dados por Dios. Hay sueños que son enviados por el mismo Satán y por el mismo diablo. Y que él busca, a través de esto, amarrarte y hacerte creer una cosa que no es. Hay otra cosa que por mucho tiempo se ha dicho, cuando una persona se muere, le dicen a los niños o al familiar, tu mami te está cuidando de arriba. No, el que te cuida de arriba se llama Dios, Espíritu Santo. No es mamá ni papá. Mi madre, la madre de Alexis Jambiel, murió. Y si ella me sale en un sueño dándome números, yo entiendo que no es ella, por más que la amé, por más que la amo, no es ella. Eso es el diablo. Mi madre a mí no me cuida desde arriba. El que me cuida se llama Dios. Abre los ojos. Si el que te está dando muchos números, no vaya a pensar que mami, ni papi, ni abuelo, ni abuela es el diablo. Mucho ojo con esto. Dios te bendiga. Y recuerda, seguimos caminando con Dios. C-C-D. Y recuerda, seguimos caminando con Dios.